¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Vag Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 15. Día de horda, hoy ya no hay más remedio, hoy ya sí, hoy ya tocan palos, a ver si viene una horda un poquito más en condiciones, que de momento han sido todas muy tristes, muy poca cosa y así no es lo mismo, no es lo mismo, no se disfruta igual. Así que nada, esperemos que sí, que la cosa vaya guay, vale, tenemos ya el palo a 600, ya lo que faltaría sería la pólvora, que ya se ha hecho toda, tenemos aquí bastante para hacer unos cuantos virotes más. Directamente vamos a craftearlos, vamos a poner saeta explosiva, porque se me olvida la cinta de embalar, ¿verdad? ¡Claro! ¡Hombre, por supuesto! Cinta de embalar. A ver, saeta explosiva para ballesta, no quiero gachar toda la pólvora, de hecho no se gacha, ¿vale? Vamos a guardar lo que haya sobrado, esto por aquí y esto por aquí. Voy a guardar todo lo relacionado con la construcción, que lo vamos a meter aquí. Venga, perfecto. Y por supuesto, balas, necesitamos balas. Tenemos puntos de experiencia, ¿verdad? Sí, de sobra, o sea, vamos a... Vamos a hacer balas de magnum, ¿vale? Bueno, no sé si las podré aprender ya, yo hombre, yo lo voy a intentar. Vamos a comprar balas para magnum, 5 puntos, necesitamos gun smithing a nivel 40. Sí, sí podemos, sí podemos. Vamos a comprarlo directamente y pum. Y ya tenemos las balas de magnum aprendidas, así que pillamos los cartuchos de bala, puntas de bala y arriba tenemos una pizca más de pólvora. No es que sea la gran cosa, pero algo es algo, así que magnum... ¿Y cuántas balas salen? 67, bueno. Yo creo que con esto algún que otro zombie se va a llevar una, ¿eh? Se va a llevar una guapita, ¿vale? Entre las balas, los virotes... Esto va a volar por los aires, ¿eh? Vamos a tener acción asegurada. O sea, asegurada y sin duda, ¿eh? Vale, pues vamos a colocar aquí los tipos de bloques, lo que ha sobrado de las balas. Podemos hacer muchas más balas cuando tengamos pólvora, ¿eh? O sea, esto va a estar... Esto va a estar re bien. Bien, dejamos aquí todo el metal, todo el acero. Tenemos 140 vasos y tenemos tiempo de sobra. Vamos a ir a por agua, ¿vale? Que estamos un poquito faltos de agua y... Y bueno, ahora como se chaquean los vasos a lo bestia... Recordad que antes eran de 15 en 15 o una cosa así, si no recuerdo mal. Eso era una mierda. Ahora podemos chaquear infinito. No es que tenga mucho sentido el cambio, pero bueno, yo lo agradezco. A mí me viene bien. Así que, sobre todo si queremos hacer un viaje largo o lo que sea, eso nos va a venir de perlas. Otra cosa que deberíamos haber hecho antes de meternos en un follón, y lo haremos, lo haremos cuando volvamos con el agua, va a ser colocar barrotes aquí. Tenemos barrotes de sobra. Los colocamos aquí alrededor para evitar que cualquier spider se suba y nos la lie. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Por agua. Ahora con la moto es un paseo total, así que... Hostia, mira, mira. Uy, uy, uy. Así que vamos a ir en línea recta. Vamos a llenar todos los vasos de agua. Volvemos, los ponemos ahí en el horno. Y viva la vida. Señores, hoy va a ser un día molón. Si la horda es decente, ojalá que la sea. De verdad, no tengo... O sea, a mí es que yo prefiero que sea... Me estoy currando una base así potente para aguantar hordas grandes, no hordas mierdosas, que me las puedo cargar yo abajo con el palo. Eso no tiene sentido. Yo quiero hordas que me den miedo. Yo quiero que salgan ferales en cantidades a lo bestias, ¿eh? Que se les vaya la olla. Que diga uno, hostia, se le hallo la olla al del juego. Eso es lo que yo quiero. Bueno, pues ya tenemos aquí un montón de vasos. Uy, ya me han pegado una. Bueno, se están empezando aquí a pilar zombies. De buenas a primeras. Yo, me da igual, ¿eh? O sea, yo me los cargo. Y así, a algún nivelillo podemos subir. Toma. Este se lo ha llevado, pero bien. O la enfermera. ¡Oh, y fallé! Toma. Toma. Bueno, esto es la vida, ¿eh? Venga. A tomar por culo el crawler. Y me lo llevo todo muerto. ¡Payaso! No soy rival para pancarcho clasmerdeles, el asesino de zombies. El aniquilador. Bueno, volvemos a casa con todo el agua. Y nada, hacer los últimos preparativos ya para... Yo creo que dará tiempo a que se craftee todo, supongo. Porque si no, va a ser una mierda. Después de toda la que estamos liando. Que ahora no dé tiempo a que se craftee las balas y los virotes. Sería un fracaso. Espero que no, evidentemente. Bueno, pues nada. Vámonos ya a prepararnos. Vale, pues ya estamos. Vamos a pillar... En teoría estaba aquí... Ah, vale. Aquí lo tenemos. Los barrotes, ¿no? Que aquí se llaman barras de hierro. Barras no, barrotes. Esos son barrotes, no barras. ¿A quién vas a engañar? Vamos a ponerlo ahí bien. Y por cierto, espérate. Voy a pegar un pequeño corte que tengo la cámara puesta en mal sitio. Un segundo. Pues ya la he movido un poquito. Aquí va a estar muchísimo mejor. Ande va a parar. Ande va a parar. Bueno, pues nada. Llevamos los barrotes preparados para ponerlos alrededor de nuestra entrada a la mina. Evitamos que se nos suba un crawler y nos joda cuando estemos nosotros arriba. Que seguramente lo intentarán. ¿Vale? Ahí, por aquí, por aquí. Y nada. Ponerlo alrededor de todo el perímetro. Bueno, hemos vuelto a plantar todo. Hemos recogido la siembra. Ya debería estar toda la munición lista. O sea, que ya es prepararse. Prepararse para... Para la eventual embestida. Eso sí, no tenemos... Creo que no tenemos botiquines ni nada. O sea, que si vienen policías... Vamos a tener que ir con sumo cuidado. O sea, muchísimo cuidado. Porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, no tengo botiquines ni nada. O sea, nos tenemos que conformar con los analgésicos y... Y vendajes simples. Y uno que tengo buenecillo. Pero vaya, que... Que mierda. Mierda para mí. Bueno, vitaminas siempre tengo que tener una guardada. ¿Vale? Por si acaso me da cagalera por algo. Por si me equivoco. Y como comida que no esté buena. O cualquier cosa. ¿Vale? Pero las demás me las voy tomando. Porque me dan wellness. Me dan bienestar. ¿Vale? Bueno, pues nada. Guardamos las cosas. Aquí sí. Tenemos ya todas las balas. Todos los pirotes. Aquí tenemos un poquito de dinero que guardamos. Aquí tenemos... Bueno. Esto ya hay que ir sacándolo. Y guardándolo ahí. Porque si no... Esto se ha quedado sin combustible. Dale ahí sin miedo. Toda la noche. Que no me entere yo. Eh... Vale. Guardamos por aquí el agua. El té. Este café me lo quedo. Todo para mí. ¿Qué hora es, tío? Estoy aquí un poquito tranquilo, ¿no? Uf. Sí, es tarde, es tarde. Es tarde. Hay que subir ya. Hay que subir. Eso sí. Nos vamos a llevar unos... Unos bloquecitos. Por si acaso. Estructura de madera, ¿vale? Lo guardamos aquí. Por si nos caemos. Si pasa cualquier catástrofe. Tenemos el culo cubierto. Y... Por lo tanto, guardamos también... El martillo me lo quedo por si hay que reparar de urgencia algo. Y por supuesto, no se nos puede olvidar la magnum. Vale. Tenemos dos magnum. Eh... Y un frame. Vale. Vamos a ver. Esto y esto. Vale. Pues... Despedazar. ¡No! Uy, uy, uy. Despedazar. La madre que me parió con despedazar. Vale. Desmontamos todo esto. Pillamos la otra. Ensamblar. Le ponemos el mango. Le ponemos... El frame. Y ya puestos. Le metemos una luz. Guardamos lo que ha sobrado. No es que sea una magnum impresionante de calidad. Pero una magnum... Siempre es una magnum. Una magnum pega, ¿eh? Así que... Debería ir bien. Vamos a repararla directamente. Ahí la tenemos. Y ya está preparada... Para la acción. Pues nada. Vamos a ponernos... Los frames. Y yo creo que ya nos vamos a ir para arriba. Voy a guardar los virotes normales. Bueno, el virote normal. Esto no sirve para nada. Y el tiempo se nos echa encima. Vamos pitando para arriba. Uf... Que ganas. Que ganas. Madre mía. Los virotes explosivos que son un montón. 75 virotes explosivos. Más... 67 balas de magnum. Creo que vamos a pasar la horda muy tranquilito. Muy tranquilito. Va a ser divertido. Y encima con eso que nos hemos... Lo que nos hemos hecho nuevo. Que os estuve explicando ayer. A lo mejor podemos hacer la mierda esta que os dije de... De colocar... ¿Vale? De ponernos nosotros aquí. Y los zombies... Pues se quedan por aquí abajo hechos unos imbéciles. Y no... No saben dónde pegar. Esto creo que es así, ¿eh? Y hay que ver que en todas las hordas... Hay tormenta, ¿eh? Lo dijo un suscriptor el otro día. Es verdad. Que vaya cutrezo. O sea, podrían ponerla a veces, coño. No todas las hordas... Cada 7 días justamente tormenta. Venga. Que épico todo, ¿no? Bueno. Así es la vida. Venga. Pues vamos a esperar que ya queda poquito. Y empieza la acción. Vale. Ya es la hora. Hemos quitado los bloques, evidentemente, de subida. Para que no se nos cuelen. Y nos vamos a colocar ya... Bueno. Nos vamos a quedar por el exterior. Empiezan viniendo perros. Que eso es buena señal. Porque en las hordas anteriores... Salieron como dos perros en total. Mira, mira el payaso aquí. ¡Uh! ¿Ves a mi casa? ¡Broma! Hostia, la Magnus, ¿eh? ¡Joder, la Magnus! Vamos a traerlos aquí. Que es donde nos interesa que estén. Y siempre con un ojo vigilando en nuestro hogar. En nuestra... La entrada a la mina. Bueno. Si no me equivoco... A ver si funciona. Si nos ponemos aquí... ¿Veis? Los zombies empiezan a apilarse aquí debajo. Y no saben qué hacer. Se quedan imbéciles. Vaya, no tiene otra palabra. ¡Toma! Madre mía, la Magnus. Y eso que es mala, ¿eh? O sea, cuando esto lo tengamos bueno... ¡Ay, que te he dado! Bueno, tenemos que conseguir que todos los zombies vengan aquí. Porque como podéis ver, si nos quedamos aquí... No van a pegarle a nada. Se quedan como tontos ahí debajo. Y evidentemente esto facilita mucho el trabajo, ¿no? Solamente tenemos que ir matando zombies alegremente. Mientras ellos se ponen ahí corriendo hacia nada. Y esto para subir de nivel nos va a venir exquisito. Bueno, si tuviéramos más balas, esto sería una locura lo que podría subir de nivel. Pero nada, a divertirse. A ver si vienen ferales, policías y tal. Porque si no va a ser la cosa muy, muy facilita. Otro punto que subimos. Nivel 90. Ya somos nivel 90. Y como podéis ver, funciona perfectamente. O sea, si queréis hacer una base. En la que no tengáis ningún problema. Luego no vais a tener ni que reparar prácticamente. Así de fácil, ¿vale? Simplemente barrote. Y como los zombies van en línea recta hacia ti. Van a intentar llegar a donde tú estás. Como no pueden, pues se quedan ahí. Haciendo el imbécil. Porque eso no tiene otro nombre. Están haciendo el imbécil y perdiendo el tiempo. Eso es lo que estáis haciendo. ¡Payasos! Madre mía. Qué gilipollas, de verdad. En cambio, si nos ponemos aquí. ¿Veis? Ya vienen, ya empiezan a pegar y tal. Pero lo que nos interesa es tenerlos como tontos ahí perdiendo el tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer. No sé si desde ahí me podrá pegar. Cuando se empiecen a pilar uno encima de otro. Tal vez. Oye, esto en falta ferales y tal. Esto está jodido, ¿eh? Algo pasa. Algo pasa en la partida, tío. Una horda de día 35. Debería haber ya... Vaya, 8 ferales por lo menos. No hay... Son poquísimos zombies. No hay policía. No hay ferales. Y no sé qué pasa. He mirado los foros. He hecho un verificar caché. Y nada. No pasa nada. La horda es muy... Hostia. Madre mía con el breakdance. Hacemos una limpiecilla así rápida. Uy, está aguanta el cabrón, ¿eh? Ya no tiro más, ya no tiro más. Ahí que nos vamos a cargar el loot. Y eso no lo queremos. Queremos loot. Perros, quemados, militares, lo más peligroso que salen son los zombies militares. Muy triste. Mira, mira cómo se va el pringao. ¿Se va? Ya ni perro. Se están cargando el loot, que es lo malo. Me voy a poner aquí. Ahí, a venir aquí. Así no os cargáis nada. Ni me lo cargo yo sin querer, claro. Más perros. Bueno, por lo menos vienen más perrillos. Otro perro muerto. Toma, toma. Los crawlers, como siempre, dando la nota. Macho, no se pueden morir rápido. Toma, vaya tiro en toda la cara. A ver si me da tiempo a rematarlo. Que la recarga va a su ritmo. Toma, pues sí. Bueno, habilidad en revolvers. Nivel 8 ya. Toma, en toda la nuca. Y otro nivel que subimos. Madre mía, estás de locos, eh. Vamos a subir niveles aquí. Pero a lo bestia. A lo bestia. Y sin hacer nada, eh. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Mucha gente se complica la vida. Haz una base en el agua con no sé qué. Haz un foso impresionante con tal. No sé qué. Y mira tú. Esto lo tienen que arreglar, evidentemente. Porque esto no. Esto así no mola. Esto así no mola. Pero bueno. No pasa nada. Hombre, es que luego es una gilipollez. Voy a estar ahí. Y luego voy a tener que reparar todo. Pues lo hago así. Mientras tenga munición. Pues... Pues easy. Hostia, lo que no tenemos son balas. He dicho, mientras tenga munición. Pues no tengo munición. Bueno, vamos a ver si un poquito más tarde empiezan a venir policías y tal. Que tengo muchas ganas de usar los vidotes. Que para eso me los he hecho. Dame. Uy, me he cargado un maíz. Onda expansiva. Boom. Boom. Bueno, ahí me he hecho un poquito de daño. Pero más daño se han hecho ellos. No sé. He pensado, digo. A lo mejor matando zombies más rápido. Vienen los ferales antes. O yo qué sé. De momento nada. Ya veis. Zombies pechosos. Por el rato. Y esto es lo que hay. Pues aquí están cayendo como moscas. Vaya. Es mucho más peligroso ir a la ciudad o a Peristón. Cuando te viene una... Una... Una witcher. Iba a decir. Una screamer. A esta mierda. Esto es... Muy fácil. Estoy dejando que se pinchen un poquito. Más que nada para repartir. Ya veis que hay muertos ya a lo largo de toda la... Joder, cómo está esto, eh. No podemos disparar mucho porque vamos a perder mucho luz. Y eso no lo queremos. Hey, hey, hey. Ya tenemos polis. Ya tenemos policías. Notición. Toma. Vamos a por ellos ya. Odio fallar. Me gustaría darles de lleno, pero... A veces le atraviesan. Bueno, este no le ha atravesado. A este no le ha atravesado nada, eh. Este se lo ha llevado, pero bien. Oye, pues a ver si vienen más polis, tío. Estaría guay. Bueno, lo lógico es que vengan varios, no uno. Pero claro, es temprano. Son las 2 y 25. Todavía podemos llevarnos una... Una sorpresa. Oye, estoy escuchando por ahí golpes de... De spider, eh. En algún lado. Voy a dar una vuelta por el perímetro. Coño, si aquí se han muerto un montón. Vale, he escuchado un spider de morir por ahí, así que... Así que ya esto es para nada. Vale, barrote. Está todo bien. Mucha gente... Bueno, mucha gente. Alguno que otro me dijo que esto era una mierda. Que esto era... Monstruoso. Yo sé que es bonito, pero yo no... Yo no construyo bonito. No es mi intención. Mi intención es que sea... Efectivo. Ya está. No hago hoy. Voy a hacerlo simétrico, tal. Lo hago horroroso. Ya veis, ahí podía haber... Barrote hasta el final. Ponerlo más bonico. Pero no, yo lo pongo como... Como me va saliendo. Pero con una idea. Con una idea. Y la idea, pues lo importante es que funcione. Y funciona. Evidentemente. De aquí ya podemos pasar todas las hordas. Como si nada. Ya el siguiente paso será cuando tengamos ya las estadísticas suficientemente arriba. Saldremos a matar zombies. En la horda va a quemar ropa. Y contra ellos ahí. Cuando tengamos munición y las estadísticas guay. Ahí sí que nos vamos a reír. Los spiders van cayendo. Otro spider aquí. No quiero disparar porque me voy a cargar el sembrado. Y aquí perderíamos luz. Estamos perdiendo mucho luz, de hecho. Me ha parecido escuchar un poli, eh. Otra vez. A ver. Ahí está, ¿no? Sí. Toma. Me da igual cargarme luz. Yo lo que quiero es cargarme al puto poli. O sea, me acabo de reventar. Encima no he podido rematarlo yo. Pero bueno, da igual. De todas formas, me da la impresión. De que con los virotes no subimos de nivel. ¿Eh? Porque he matado un montón de zombies a virotazos y no da experiencia. O sea que... Olvidaos, ¿vale? Se matan fácil. Ayuda mucho en la horda. Pero lo guapo sería tener, pues ya sabéis. O un montón de virotes o un montón de munición. Y así iríamos subiendo niveles. Sobre todo con munición de magnum o de sniper. Esto sería un cachondeo. Vaya, iríamos subiendo de nivel. Que daría gusto, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Pues vamos a ahorrar. Tenemos 55 virotes. Yo creo que ya me voy a quedar quieto. A no ser que vengan policías. ¿Vale? Si no vienen policías me quedo quieto aquí. Apilo a los zombies debajo. Esperamos que no sean demasiados, ¿no? Y luego nos tiramos, los matamos y saqueamos absolutamente todo. ¿Vale? Ese es nuestro plan. Y así ahorramos bastante munición. Que me molaría. A la mierda el poli, hombre. Mientras sean policías sí tiro virotes. Mientras, pues no. ¿Vale? Vamos ahorrándonos aquí el problema. Mira, ahí han caído cosillas ya. Es que se está perdiendo luz, tío. Qué pena. Qué pena. Que a veces los mismos zombies se cargan los cuerpos, tío. Demasiado caos ahí. Demasiado movimiento. Pues nada, en breve. Ya sabéis. En cuanto amanezca me bajo. Que ahí es cuando ya paran de venir zombies. Se para la horda. Si no saldría ya. Porque de noche y de día es igual. Corren. Pero los voy a ir matando y van a ir viniendo más. Si lo hago de noche. Pero en cuanto amanezca ya podemos tirarnos ahí. Aunque sea con el palo. Y me lío a porrazos ahí con todo el mundo. Ya veréis que risa. Eso va a ser la risa. Eso sí. Vamos a intentar bajar ya. Totalmente curados, eh. Esto sí. Esto da una sed. Vaya. Monstruosa. Luego nos tomamos un cafetito. Y tenemos ahí para pegar palos un rato, eh. Así que nada. Vamos a ir bebiendo té. Que viene fantástico. Y vamos a esperar a estar absolutamente curados. Bueno, ya está a punto de amanecer. Así que van a llegar las hostias. Mucho cuidado con los policías. Porque son... O los policías. Los militares. Son bastante más duros de lo normal. Pero claro. Ahora con la porra así mejorada y tal. Yo creo que vamos a ir bien. Así que estamos prácticamente curados enteros. Me tomo un café. Y... Y nos vamos a la guerra. Ahí viene ya el persa primero. Toma, se la lleva. Le afecta igual las hostias. Toma. Uy, hijo de puta. Me reviento. ¿Cómo te atreves? Caes. Este aguanta un poquito más. Porque para eso va con su... Ahí con su traje. Ahí con su... Venga ya. Toma. Uy, uy, uy. Lo que ha salido ahí, ¿no? Uy, lo que ha salido ahí de nivel 600. Para el sniper ahí. Uy, uy. Me encanta la porra. Esto de ir con una porra pegando hostias y matando zombies así. De verdad que... Ha merecido la pena cada punto que ha asignado en esto. Toma. Venga, ven tú ahora. Ahí viene otro tonto al culo. Oye, todavía está ahí esto que habíamos perdido. Mira. Vale, me lo llevo y me lo llevo. Vamos a acabar con el currante. A ver si tiene una pistolita de clavo. Ah, no. No es un currante. ¡Pues te mato! Otro punto que subimos. Nivel 92. Ja, ja, ja. Nivel 92 ya, macho. Joder, pancarcho. ¿A dónde estás llegando, eh? Desde que se sube de nivel matando zombies. Mira, mira, mira el pringao. Anda que yo. Pringao él no, pringao yo. Y no se muere el tío asqueroso. Bueno, pues palazo. Hala. Cuando todo lo demás falle, palazo. Y ya está. Pues nada, llega la hora de saquear. Por supuesto vamos a usar... Eh, viene alguno más por allí, eh. Espérate, espérate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A ningún lado? No vas a ningún lado. Eh, viene, viene un gordi. Están mirando zombies todavía. Serán payasos. ¡Y a nina! ¡Toma! Pueblo, me ha hecho lo que me dura. ¡Uh! Munición a tope. Oye, lo que más salió que era. Ah, receptor de metralleta. Y, uf, la cantonera del sniper. Muy buena. Tuvo de lanzacohetes de nivel 495. No está nada mal tampoco. Vamos a empezar a despedazar zombies y a saquear absolutamente todo. Eso sí, siempre pendiente de que no nos venga un guantillo ahí por la espalda. Y nos dé un susto. ¡Hey! Tenemos otro mapa del tesoro. Mapa del tesoro de Nicole. Vamos a leerlo inmediatamente. Acepto. Pillamos estas botas. Y vamos a guardar aquí. ¡Hostia, coño, que hay más cosas! ¡Joder! Eso vete a saber de cuándo lo tengo ahí. Bueno, venga, vamos guardando todo. El abrigo no, por si acaso me da hora frío. Una falda, a ver. Le ponemos a pancarcho la faldita ahí, esto guapa. Eh, yo creo que le puede quedar bien. Muy bien. Oye, muy fácil, eh. Muy facilito. Súper controlado todo. Y esto, bueno, esto todavía tiene que crecer mucho más. Poner la base cómoda y demás. Pero durante toda esta semana nos vamos a preocupar de conseguir un montón de pólvora y tal. Para tener munición a lo grande. Que yo creo que ya nos lo merecemos, ¿no? Sobre todo para poder empezar a saquear en ciudades y demás sin tener que ir todo cagados. Como la última vez que fuimos a Pericton, que eso fue una locura. Eso es mucho más difícil que cualquier horda. Y eso no debería ser así, yo creo. Aunque bueno, también para eso no hemos currado la base, ¿no? Así que nada, coño. En la base hemos soltado muchísimo material, eh. Muchísimo material. Que eso no es gratis tampoco. Bueno, esta misión ya la tenemos, que es la que tengo ahí. Matar osos, simplemente. Vale, pues nada. A saquear el resto a ver si en alguno de estos cuerpos nos aparece un loot. De verdad, un loot potente. Uy, me viene aquí una visita y sorpresa. Nos esperaba, chicos. No he preparado nada. Qué mal anfitrión que soy. Bueno, palos tengo patos, eso sí tengo. Uy, he fallado. Ahora no. Ahora, dame comida. ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¡Tama! ¿Y tú qué? Ahí bien, ¿no? Ay, el miedo que obtenía yo antes, gordis. Que yo antes me cagaba vivo. ¡Quita! ¡Animalico! ¡Animalico! De verdad. Bueno, la vida es así, chicos. No siempre puede ser fácil. Pa' vosotros. ¿Qué hacéis aquí? Os veo regular, eh. Os veo regular ahí. Vamos a haceros un favor. ¡Tama! 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 Ese se ha quedado allí topillado. Vienen más todavía. ¡Hostia! Doble tortón que me he llevado. Hostia, imagínate que me matan ahora por vacilar. Vaya doble torta que me he llevado. Epic. Venga. Me voy a meter ahí unos analgésicos molones. Y preparados, macho. Porque a mí no me gusta que me peguen, hostia, así a traición. Esto está todo lleno de cuerpos. ¡Qué asco! ¡Vamos, payaso! ¡Venga, ven! Y como saquen los pirotes, verás qué risa, eh. Como saquen los pirotes, ya se le van a quitar las tonterías aquí a todo el mundo. ¡Tama! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Fuck! Oye, os estáis poniendo muy pesados, eh. Al final... Al final me vais a hacer... Me vais a hacer que saque lo que no quiero sacar. Os lo estoy diciendo. Os lo aviso. Toma otro nivel que subimos, macho. 31 puntos. Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a aprender ya a hacer Mechanical Parts. Y en el siguiente vídeo... ¡Toma! Vamos a hacernos ya la puerta del garaje, los puentes que falten, todo eso. Que no lo he hecho ya porque no tenemos Mechanical Parts suficiente. Pero eso ya no va a ser problema. Así que, easy. ¡Easy peasy! ¿Vale? ¡Tama! Venga, ahí todavía más, ¿no? Sí, ahí veo que hay más de una, además. Como si viniera otra horda ahora, de día. Parece. Si no fuera porque son solo zombies normales, pensaría que es otra horda, ¿eh? En serio. ¡Hola! ¡Adiós! Y aquí tenemos a otro. Y a otra allí. ¡Y eso! ¡Señora! Pero distraída. ¡Tama! ¡Uy, qué dos piñazos! ¡Madre mía! Otro Crawler. Oye, no paran de venir, ¿eh? Yo encantado, ¿eh? Me voy subiendo niveles aquí, que da gusto. Así que yo encantado. Encantado de la vida. Bueno, pues nada. Ahora sí. Ahora sí vamos a seguir saqueando lo que queda. Y ya de camino, pues, a cargarnos todos estos cadáveres. Pues nada, todo listo. Ya hemos saqueado absolutamente todo lo que hay. Hombre, a lo mejor algún cadáver se me ha quedado por ahí colgado. Pero bueno, prácticamente todo, ¿vale? Ahora vamos a tener que dar varios viajes para llevar todo esto. Aquí hay uno, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a tener que guardar todas las cositas. Y ya está. Hemos echado el día bastante bien. Mañana, ya sabéis, mañana toca. El garaje para la moto, con su puerta de garaje incluida. También vamos a hacer el puente para comunicar esto con esto. Mejorar ya todo esto de aquí también. Dejar la casa bastante más en condiciones. Subirla incluso un poco más. Y empezar a colocar ya mobiliario y todo eso. Que no creo que venga mal. Y poquito más. Bueno, muy fácil, ¿eh? Muy fácil el tema de la horda. No sé qué coño pasa, la verdad. Pero bueno, yo... A mí no me viene mal, ¿no? Pero bueno. Que bastante complicado lo tenemos ya. Pues nada, amiguetes. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, como siempre digo. Sed buenos. Y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre. Con mucho más contenido. Venga, peñita. Hasta luego. Bye. Si te gustan mis vídeos, recuerda que puedes apoyar mi canal por medio de Patreon. Comprando juegos en G2A. Y también puedes apoyarme totalmente gratis con la aplicación Tad. Tienes los enlaces en la descripción.